Me despedí Me despedí Me despedí Me despedí Pero la vida fue otra cosa lo que dijo Por la pena y por mis hijos me tuve que quedar Adiós del cielo por mis viejos yo le pido Con mi corazón partido me quedé en otra ciudad Dime que ya se acaba el juego Dime que ya, que ya no más No puedo más Me desespero Dime que ya Tú me amaras No pienses más Si te convengo Si todo está En nuestro espejo Van a explotar Los corazones Dime que ya Que soy tu dueña Ilusionada tú me tienes Presa de este amor Ilusionada tú me tienes Cantando esta canción Viendo tu rostro en cada rosa Y en cada rincón Mis sentimientos solo hablan Hablan de los dos Cuántas veces he soñado con tu piel Con morder sus labios y agitar tu corazón Que durmiendo juntos devorábamos la miel Del pocillo tibio en la colmena de tu amor Aunque sé que hay un abismo Aunque sé que hay un abismo que separa Esta pasión ¿Qué más da? Que en mis sueños no existe restricción Cuando despierto me cuesta comprender Y en algún momento Lo tengo que entender Que es imposible Una vida junto a ti Hay unos ojitos que me miran Que me miran Por cada rincón Me andan coqueteando Me andan jugueteando Con mi corazón Aquellos ojitos que me vuelven loca Lo caldosita Tuvo que ser Dios El que me los trajo Los dejó acá abajo Como bendición Hay cuando me besan Hay cuando me besan Mi pobre cabeza Es en serio Es en serio que ahora te vas Ya te olvidé Ya te olvidé ¿Qué es lo que me besan ¿Qué es lo que tiene en tus ojos? Que la vida Que la vida me la atrapa Si no estás Si no estás Si no estás Junto a mí Música Música Cuando todo era calma Música Ahora que nació Ahora que nació el amor Amor Tengo que decirte Lo que sentimos Lo que sentimos Tú y yo No puedo hacer No quiero herirte Música Música